El conflicto entre Marjorie de Sousa y Julianne Hill parece que nunca va a llegar a su fin. Y fue justamente su ex marido quien le restriega en la cara. Otro logro más a su carrera, pues además de no aportarle todo el dinero que Marjorie está exigiendo, ahora hasta le quitó la chamba en Televisa al ser contratado en vez de ella. Entérate en este video porque Juan Osorio contrató a Julianne Hill en vez de a Marjorie. No te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Desde que Marjorie de Sousa dejó Televisa en el 2018, al parecer no le ha ido como ella estuvo pensando que le iría. Ella probó su arte en Telemundo, con la serie llamada Al Otro Lado del Mundo. Y si no te suena es porque efectivamente no tuvo mucha relevancia. De igual manera quiso tocarle la puerta a la productora de Imagen Televisión, en donde participó en la telenovela llamada Un Poquito Tuyo. Pero de igual manera no le fue nada bien. Después de darse cuenta que había cometido un gran error al dejar Televisa, en varias ocasiones ella ha intentado regresar, pero las mismas se lo han negado. Marjorie de Sousa está añorando regresar a la televisora la cual la lanzó al estrellato en México y en Estados Unidos. Como su carrera de actriz ha quedado digamos un poco estancada, Marjorie de Sousa quiso invertir sus ahorros en otro negocio mínimo para que le dé de comer. Y en este caso ella abrió una agencia de modelaje, la cual lleva su propio nombre. Marjorie también quiso intentar en la industria musical, sacando su propio disco, el cual pues ya lo sabes la historia, tampoco tuvo éxito. A inicios de este año su carrera parecía que ya estaba poco a poquito por regresar, ya que tuvo una pequeña participación en el show Más Noches de Israel Haitovich. Este programa le pertenece a Televisa, por lo que muchas personas aseguraron que esta era la ocasión perfecta para que Marjorie de Sousa convenciera a los productores y ejecutivos de que regresara a esta empresa de San Ángel. En este intento Marjorie sí tuvo éxito, y fue precisamente el productor Juan Osorio quien le echó un ojo. Pero lamentablemente gracias a que llegó justo en el aislamiento, pues digamos que todo se pausó. En 2017 Marjorie de Sousa ya había trabajado con Juan Osorio, donde la venezolana tuvo una participación en Mi marido tiene más familia. Es por eso que además de considerar a Juan Osorio como un cercano amigo, ella ya tenía pensado que en la próxima producción de él, por supuesto iba a ser un gran éxito y la iba a invitar. Pero de nuevo esto no fue así. Juan Osorio la mandó bien lejos, y al que contrató fue a su expareja Julián Gil. Después de un largo periodo de ausencia, Julián Gil por fin regresa a la televisión en México. El actor se unirá a la telenovela llamada ¿Qué le pasa a mi familia? Lo cual levantó miles y miles de comentarios por parte de sus fanáticos, que cada día que pasaba contaban las horas para volver a ver al actor en televisión. Julián Gil se mantuvo alejado de su vocación actoral, ya que enfrenta un muy grande juicio con su ex Marjorie de Sousa, por la custodia y manutención de su pequeño hijo Matías. Este conflicto legal ha sido demasiado mediático, y muchas personas llegaron a asegurar que Julián Gil se alejaba de la televisión para estar más concentrado en su juicio. Las grabaciones de ¿Qué le pasa a mi familia? empezarán este próximo noviembre, y tendrá la bella locación de San Miguel de Allende, Guanajuato. En una entrevista reciente, el productor Juan Osorio comentó que el personaje que tiene preparado para Julián Gil no es el protagónico, sino que se integrará a la producción con un papel muy hermoso. Esta telenovela tendrá grandes actuaciones, incluyendo la de Rafael Inclán, Diana Bracho, César Ébora, María Sorte, Emilio Osorio, al igual que Readne Díaz, quien también regresa de un largo periodo de descanso para regresar por la puerta grande a la pantalla chica. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que para mí siempre lo más importante es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Por qué crees que Juan Osorio prefirió contratar a Julián Gil que a Marguerite de Sousa? ¿Te interesaría ver esta telenovela? ¿Te gustaría que Julián Gil y Readne Díaz fueran los protagonistas? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido diferente todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.